Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo, quien fue que hizo ese culo, diablo mami que duro, que chulo, que bro, diablo mami que culo, estoy loco con tu culo Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo, quien fue que hizo ese culo, diablo mami que duro, que chulo, que bro, diablo mami que culo, estoy loco con tu culo Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo, quien fue que hizo ese culo, diablo mami que duro, que chulo, que bro, diablo mami que culo, estoy loco con tu culo Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo, quien fue que hizo ese culo, diablo mami que duro, que chulo, que bro, diablo mami que culo, estoy loco con tu culo Diablo, mami, qué culo Estoy loco con tu culo ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo, mami, qué duro, qué chulo, qué brr Diablo, mami, qué culo Estoy loco con tu culo Diablo, mami, qué culo Estoy loco con tu culo ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo, mami, qué duro, qué chulo, qué brr Diablo, mami, qué culo Diablo, mami, qué culo Estoy loco con tu culo ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo mami que duro, que chulo, que brr Diablo mami que culo Estoy loco con tu culo Diablo mami que culo Estoy loco con tu culo ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo mami que duro, que chulo, que brr Diablo mami que culo Estoy loco con tu culo Diablo mami que culo Estoy loco con tu culo ¿Quién fue el que hizo ese culo? Diablo mami, qué duro, qué chulo, qué brrr Diablo mami, qué culo Estoy loco con tu culo Diablo mami, qué culo Estoy loco con tu culo ¿Quién fue el que hizo ese culo? Diablo mami, qué duro, qué chulo, qué brrr Diablo mami, qué culo Estoy loco con tu culo ¡Gracias!